Amor No puedo vivir Me haces mucha falta Necesito de ti Amor Cuanto te recuerdo Aún te sigo amando Mas no puedo sufrir Yo estoy muy triste Desde el día en que te fuiste Y no puedo No, no puedo Vivir sin ti Loco Estoy por ti Y ahora No puedo vivir Tú eres Lo que más quiero Y no sé Lo que haré sin ti La conquista Para ti Loco Estoy por ti Y ahora No puedo vivir Tú eres Lo que más quiero Y no sé Lo que haré sin ti No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir La conquista No puedo vivir No puedo vivir Gracias.